Este viernes el Grupo Socialista de la Diputación de Guadalajara ha presentado la propuesta que llevarán al próximo pleno y consiste en la creación de una oficina provincial de intermediación hipotecaria y establecer un convenio con el Colegio de Abogados de Guadalajara. Desde el PSOE, María Antonia Pérez León señala que hay un aumento de la demanda para que las administraciones pongan en marcha propuestas para solucionar la lacra de los desahucios con unos objetivos muy marcados. De resolver estos problemas, de evitar los desahucios y con las cifras que está dando el Consejo General de la Abogacía Española podemos ver que está siendo un instrumento altamente útil, altamente eficaz y altamente eficiente. Es decir, tiene una misión no solo de resolución ya de los conflictos planteados, sino también previa para poder dar una solución preventiva a los desahucios. ¿De qué se trata? Son oficinas en las que los abogados ofrecen de manera totalmente gratuita para los usuarios un servicio de información, de asesoramiento y de soporte para las personas que tienen dificultades para hacer frente a las cuotas de los préstamos hipotecarios. Otras provincias ya cuentan con este servicio y según datos ofrecidos por el Consejo General de Abogados de España, cada caso resuelto cuesta a la Administración 166 euros, un precio que los socialistas consideran asumible por la Diputación y que pueden extraerse del fondo de contingencia. Entonces, ese dinero ahora mismo la Diputación lo puede perfectamente poner del fondo de contingencia que haya aprobado en el presupuesto de este año. Creo que es muy, muy interesante, creo que es muy útil y creo que se pueden utilizar los 25, los 30 o los 40.000 euros que crea necesarios para este convenio, igual que se ha propuesto en el último pleno, pues algo así como 70.000 euros para las casas cuartel de la Guardia Civil en la provincia de Guadalajara. Pérez León asegura que es el momento más útil tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Algunas de las provincias que ya cuentan con este servicio son Orense, Granada o Córdoba.